Ahora es lo que se hace el ghosting, ¿no? El Ryan Ghosting, este... Que te dejan de contestar, ¿no? ¿Sabes esto? Que empiezas a enviar mensajes y te dejan la pantalla en verde de tu lado. Que sigues enviando mensajes y ves que quitas la foto del perfil y dices que va a pasar. Te has bloqueado mucho. La gente hace ghosting, lo hace por mensaje. La gente es muy valiente, pero aquí no hay huevos, aquí no hay papo para hacer ghosting en la vida real. Te diga tu novia, ay Diego, mira, vamos a ir a un italiano. Y tú te quedas así como... ¿Qué te pasa, es un normal, eh? Eres proilán, no estaba normal. Antiguamente para hacer con tu novia hablabas utilizando un artefacto, que era un teléfono que estaba siempre cargando, se llamaba teléfono fijo. No sé si te sorgará. El problema es que para hacer ghosting, Teresa, tenías que involucrar a toda tu puta familia en el ajo, ¿no? Grandeabuela, abuela, no coja el teléfono. No coja el teléfono cuando suene, ¿no? Porque si ya sonaba la... Toda la familia estaba ahí como... A los ocho meses ya cogía el teléfono tu padre y... No, Diego, no me consta ningún Diego. Te podían llamar al telefonillo, el telefonillo que está ahí en las casas. Bueno, tú tendrás videoportero. Eh, telefonillo. En el momento que sonaba el teléfono, si querías hacer ghosting... Era... Ya bajaba todo el aigo. Eh, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y le tapé la boca a mi abuela, es cuando murió mi abuela. Eh... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!